¿Cómo están amigos y amigas? Hoy estamos dando ya inicio a la cuarta clase del curso de formación general de la Academia de Renovación Nacional. Hoy vamos a hablar sobre la historia de la centro-derecha chilena del siglo XX con un expositor que se ha dado el tiempo de venir a compartir con nosotros hoy día, nuestro amigo, un destacado de Renovación Nacional, ha sido miembro, perdón, presidente del comité electoral del partido. Así que vamos a escuchar a nuestro querido y gran amigo don Roberto Palumbo. Don Roberto. Es una gran alegría compartir con ustedes y saber que en momentos en que el partido está pasando por dificultades, así como hay algunos que se van después de que el partido les dio la oportunidad de llegar a altos cargos de representación popular, hayan distinguido jóvenes y adultos y no tan jóvenes que quieren volver a reivindicar el rol de Renovación Nacional y están asistiendo a estos cursos para ser mejores dirigentes, para prepararse mejor como personas y en definitiva para servir a Chile a través de Renovación Nacional. Los organizadores me han pedido que haga un pequeño recuento sobre la historia de la centro-derecha en Chile en el siglo XX y yo creo que para iniciar esto debiéramos más o menos conversar acerca de lo que son nuestras declaraciones de principios. Yo no sé si ustedes han leído la declaración de principios de Renovación, si la han estudiado. Si no lo han hecho, les sugeriría que se metieran en la página web del partido, muy fácil ahí, y ahí van a entender por qué estamos en política, por qué estamos en Renovación Nacional. Pero yo creo que un pequeño resumen acerca de lo que contiene nuestra declaración de principios, diría que fundamentalmente es una declaración que pone al hombre, en primer lugar, antes del Estado, y que reafirma la convicción de que la libertad de las personas es el bien preciado que hay que cuidar. Libertad que en el caso de nosotros, de Renovación y de los partidos de centro-derecha, es una libertad que está vinculada al cumplimiento también de deberes y de obligaciones. No es una libertad irresponsable, sino que es una libertad con compromiso, con la comunidad, con la familia, con el país. Y con el convencimiento de que la libertad mía termina cuando empieza la libertad del otro, y mis derechos también terminan cuando conflictúan con los derechos del resto de la comunidad. También diría yo que defendemos también a la familia como el núcleo básico de la sociedad, y promovemos el crecimiento y la libre creación de todas las actividades de la vida humana, en el sentido de que el hombre puede desarrollar con estos principios de responsabilidad todo tipo de actividades empresariales, culturales, artísticas, sin otra limitación que la del bien común. Pero al mismo tiempo contemplamos la vigencia de un Estado subsidiario, pero potente, para ir en ayuda de los que más lo necesitan, y fundamentalmente para crear una sociedad de oportunidades. Porque aquí la diferencia fundamental que tenemos con la izquierda, es que la izquierda quiere la igualdad. Lo que nosotros queremos es la igualdad de oportunidades. Que el nacimiento de una persona no determine necesariamente cuál va a ser su tumba. Que las personas puedan con su esfuerzo y con su emprendimiento, desarrollar las aptitudes que la naturaleza, o que Dios, o que sus padres le entregaron, para llegar a conseguir los objetivos. La igualdad, por la igualdad, no tiene ningún sentido, y ha sido demostrado en todos los fracasos de los regímenes comunistas, y socialistas y totalitarios en el mundo. También contemplamos, ¿no es cierto?, el reconocimiento a los derechos que en una sociedad libre debe asegurar a sus habitantes. El derecho de expresión, la libertad de expresión, el derecho a la vida, incluso de la persona que está por nacer, el respeto irrestricto a los derechos humanos, el derecho de propiedad, en fin, el derecho de asociación en todas sus manifestaciones. Y todo esto es marcado en un régimen democrático, con división de poderes y con plena vigencia del Estado de Derecho. Y yo creo que una cosa que caracteriza a Renovación es que también, y que lo heredamos de los antiguos partidos históricos, es el respeto por nuestras tradiciones, por nuestros valores patrios, por nuestra cultura, por nuestras costumbres campesinas, por nuestros poetas, nuestros escritores, etc. Y estos grandes principios y valores que hemos comentado, y que naturalmente han evolucionado según han cambiado los tiempos, y que constituyen el eje de nuestro pensamiento, han estado presentes también desde los albores de la República hasta nuestros días. Y por eso nosotros nos consideramos como los herederos de quienes forjaron nuestra institucionalidad republicana en el siglo XIX. Porque de alguna forma la historia de las derechas es la historia también de Chile, es la historia del régimen político chileno. Y como decía, este ideario nuestro ha ido evolucionando en el tiempo porque es un mito que la derecha sea estática y que sea pegada y conservadora. Lo que ocurre es que no es revolucionaria, en el sentido que nosotros vamos adaptándonos a la evolución natural que tiene el país, que tiene la sociedad, que tiene nuestro pueblo. Y no necesariamente comprometemos cambios revolucionarios que alteran el orden de las cosas y provocan rupturas innecesarias, como nos ocurrió trágicamente en el pasado. Para circuncribir bien lo del siglo XX, es también necesario hacer un pequeño recuerdo de lo que son los antecedentes históricos. Parece que estamos con problemas con el audio, señor Pereira. Corre, ¿y dónde? Muy bien, muchas gracias. En el sentido de echarle un vistazo también a lo que fueron nuestros orígenes como República Independiente. Porque después de la independencia de nuestro país, y durante un pequeño periodo después de la abdicación de O'Higgins, en que se sucedieron algunos pequeños incidentes y conflictos y gobiernos de pequeña duración y caídas y vueltas atrás, en Chile se consolidó a partir del año 1831 y con el genio creador de don Diego Portales, que fue el ministro del gobierno de don José Joaquín Prieto, que vio la creación de un Estado republicano y en forma que perduró durante 60 años hasta la guerra civil del 1891. Y mientras todo el continente americano se debatía entre guerras civiles, azonadas, caudillos militares, inestabilidad, Chile fue un modelo admirado por el mundo que durante 60 años y sin prácticamente ninguna interrupción tuvo una institucionalidad que le dio al país orden, progreso, desarrollo, convivencia armónica entre los chilenos, gran progreso material y sobre todo un despegue cultural y espiritual muy importante. Esa institucionalidad republicana fue también la que nos permitió sortear con éxito los dos conflictos bélicos que tuvimos durante ese período en que Chile, siendo un país más pequeño incluso que los dos países aliados, sortió con éxito la guerra contra la Confederación en 1838 y posteriormente la guerra del Pacífico en el año 79. En ese año coexistían en Chile solamente dos fuerzas políticas que eran los pelupones y pipiolos, así llamados, que posteriormente dieron origen respectivamente al Partido Conservador y al Partido Liberal. Estos dos partidos que sustentaron los gobiernos desde 1831 hasta prácticamente la elección de Carlos Ibaño en Arturo Alessandri en 1930, casi 100 años después, tenían algunas diferencias pero no significativas. Sus diferencias fundamentales estaban dadas porque el Partido Conservador era un partido más apegado a la agricultura, muy vinculado a la Iglesia y defendían los privilegios de la Iglesia y los liberales eran más bien apoyados por las fuerzas de la industria, de la banca, de los incipientes comerciantes, pero fundamentalmente yo creo que tenían la distinción más en el aspecto religioso, ese era su gran distanciamiento. Entonces, como les decía, desde 1831 a 1861 gobernaron en forma consecutiva tres gobernantes conservadores, Prieto, Bulnes y Mon, en el periodo que se llamó de los decenios porque no obstante que el régimen determinaba cinco años, era con posibilidad de reelección y en la práctica los tres gobernaron durante diez años cada uno. y ese periodo tuvo, como les decía, un gran auge desde todo punto de vista. Se creó la Universidad de Chile, se fundó la Escuela Normal de Receptores que dio origen a lo que hoy día conocemos como el pedagógico y que es la cuna de todos nuestros profesores. Se trajeron del extranjero innumerables sabios como Domeico, Gay, el propio Don Andrés Bello que fue el redactor del Código Civil que nos rige hasta el día de hoy. En fin, se hizo un trabajo intelectual súper potente y de mucha significación hasta el día de hoy. Y también se implantó la Constitución de 1833 que prácticamente rigió hasta la Revolución del 91 sin ningún cambio relevante. Esos dos partidos, como les digo, el Partido Conservador que sustentó los decenas de Pietro, Ulnes y Montt, tuvo en el gobierno de Montt un pequeño fraccionamiento cuando se produjo un incidente religioso que se llamó la cuestión del sacristán en que por un conflicto de poderes entre el Estado y la Iglesia un sector del Partido Conservador abandonó y formó lo que se llamó el Partido Nacional o Montt-Barista que compartiendo la esencia fundamental del Partido Conservador tenía una mirada distinta respecto de la relación de la Iglesia con el Ejecutivo hay que recordar que en esa época no había separación entre el Estado y la Iglesia sino que Chile era una república o sea la constitución establecía la religión católica como religión oficial y fue a comienzos a mediados del siglo 18-19 cuando se empezaron a formar otras corrientes políticas primero el Partido Radical y después el Partido Demócrata muy incipientes en sus comienzos pero que después tendrían significación importante en el siglo siguiente bueno como saben después del gobierno de los tres estos tres gobiernos conservadores vino el gobierno José Joaquín Pérez que se da alianza entre los liberales y conservadores y después vinieron los gobiernos prácticamente liberales químicamente puros entre los cuales está el gobierno de Don Aníbal Pinto que tuvo que enfrentar la guerra del pacífico exitosamente y el gobierno de Santa María Don Domingo que fue donde se proclamaron las leyes laicas como el cementerio general en fin todo el registro civil antes los matrimonios se hacían por la iglesia en fin todo lo que fue configurando una independencia del poder ejecutivo respecto de la iglesia católica hasta que llegamos al lamentable año 1891 en que se produjo el conflicto más grave que ha tenido nuestra historia la guerra civil del 91 donde para que ustedes aprecien la magnitud de la tragedia hubieron más de tres veces muertos que en la guerra del pacífico fue un enfrentamiento entre compatriotas muy doloroso con mucha crueldad por parte de ambos bandos y que se originó por un conflicto de interpretación de la constitución en el sentido de que el presidente Balmaceda no contó con la aprobación del parlamento para la aprobación de la ley de presupuesto del año siguiente y en consecuencia hizo valer una disposición constitucional en que regía la misma ley de presupuesto del año en vigencia y eso no fue aceptado por el congreso y se produjo ahí la la división entre ejecutivo y legislativo se dividieron las fuerzas armadas parte importante de la marina o casi toda la marina estuvo con el congreso y el ejército se dividió prácticamente por mitades entre los dos bandos y después de una serie de combates en el norte y en el centro del país culminó esto con la batalla de concón y después de placilla en la quinta región y terminó con el gobierno del presidente Balmacea que como ustedes recordarán se asiló en la legación argentina y esperó hasta el día en que esperaba su mandato y ese mismo día se suicidó la izquierda ha querido darle a esta guerra recibir una connotación que no tiene que es poner a Balmacea como el defensor de los intereses nacionales y al parlamento como el defensor de los intereses de los imperialistas porque en esa época el salitre que era la gran fuente de ingresos de nuestro país era fundamentalmente controlado por empresas inglesas norteamericanas y general extranjeras pero la verdad es que la causa profunda de la guerra civil y de su trágico desenlace fue la disputa presupuestaria de la ley de presupuesto y después de eso yo diría que no hubieron nada más importante gobiernos siempre liberales hasta que llegó don Arturo Alessandri Palma que también era militante de un partido de derecha era militante del partido liberal pero hizo un gobierno que rompió con los códigos a los que estaba acostumbrada la derecha y hizo un gobierno que tuvo mucha aceptación en las clases populares levantó mucha mística entre los sectores campesinos y obreros y ganó la presidencia de la república hasta hasta que al final de su mandato tuvo un intervío con el general Ibañez del Campo don Carlos Ibañez del Campo que después sería presidente de la república a quien le había nombrado a quien le había nombrado ministro de guerra y a raíz de este conflicto y como el general Ibañez tenía las fuerzas militares a su favor el presidente Alessandri tuvo que exiliarse y asumió posteriormente don Carlos Ibañez del Campo y ahí se produjo una serie de incidentes con gobiernos transitorios como el de don Emiliano Figueroa y ahí yo diría que el año 30 empieza a cobrar mucha relevancia las fuerzas políticas ya más de izquierda ahí se produce un robustecimiento del partido radical y se empiezan a manifestar con vigor las fuerzas socialistas y comunistas el partido comunista había sido formado el año 22 por don Luis Emilio Recavarren en las Alicreras del Norte y el partido socialista se conformó el año 33 no obstante que hacía algunos años el año 31 habían tenido en un intervalo muy pequeño una llamada república socialista que la había presidido Marmaduke Grobe quien después fue posteriormente también candidato a la presidencia de la república también en esos años se formó un pequeño partido de derecha que no tuvo mucha gravitación en los inicios se llamaba el partido agrario liderado por el senador don Jaime Larraín que posteriormente participó en la convención de las derechas el año 46 para elegir el candidato presidencial pero que en definitiva este partido agrario que se se transformó después en partido agrario laborista fue la base electoral de la elección de don Carlos Ibaño del campo como presidente ahora constitucional el año 52 el partido comunista de esos años era muy fiel a los dictados de Moscú yo me recuerdo anecdóticamente que se decía aquí medio en broma pero también en serio que cuando yo vi en Moscú los comunistas chilenos salían de Baragua a las calles de Santiago porque en verdad siempre tuvo una actitud muy obsecuente a todos los dictados de Maipú de Moscú de hecho fue el único partido comunista del mundo que apoyó muchos años después la invasión soviética en Praga y en Checoslovaquia cuando los tanques soviéticos irrumpieron en esas respectivas ciudades cuando régimen también de izquierda querían empezar a abrir pequeños espacios pequeñas ventanas de libertades públicas para sus habitantes bueno después del año 29 que se produjo la famosa crisis mundial económica en Nueva York y en todo el mundo la economía chilena quedó prácticamente destrozada destrozada el gobierno de don Carlos Ibáñez había contraído había comprometido un gran plan de obras públicas y con los ingresos que teníamos en ese momento de los impuestos derivados del salitre había comprometido un endeudamiento gigantesco y cuando vino la crisis se desplomó el precio del salitre dejaron de percibirse los impuestos fiscales el país prácticamente entró en bancarrota y en sensación casi de pago y en consecuencia el don Arturo Alessandri que asumió nuevamente el poder el año 32 tuvo que verse afrontado a un país como les digo que según un estudio de la sociedad de las naciones de esa época era el país más golpeado por la crisis del 29 don Arturo Alessandri fue apoyado por los liberales y por los radicales no así por los conservadores pero sí durante su gestión los conservadores lo apoyaron fuertemente para solucionar este problema gravísimo de la deuda externa don Arturo Alessandri nombró de ministro de Hacienda a don Gustavo Ross a quien le decían el mago de las finanzas porque en verdad él hizo un esfuerzo titánico durante los 5 años de su mandato como ministro de Hacienda y realmente saneó toda la deuda pública recuperó el crédito de Chile y sacó al país adelante circunstancias que lo había recibido muy desmedeladamente entonces a raíz de eso lo nombraron candidato presidencial del partido conservador y del partido liberal y ahí se produciría yo diría la primera ruptura dentro del partido conservador al interior de la juventud conservadora que no le gustaba la candidatura de Ross lo encontraba un tecnócrata en fin no le tuvo simpatía y entonces ahí un grupo de la juventud del partido conservador se marginó y formó la falange nacional que fue la antecesora de la democracia cristiana algunos años más tarde en esta elección presidencial del año 38 las fuerzas de izquierda se unieron en una cosa que se llamaba el frente popular el frente popular era una estrategia que había diseñado Moscú el partido comunista ruso soviético más bien dicho para que los partidos comunistas en la república democrática se infiltraran con los grupos socialdemócratas o con los grupos de centro para acceder aunque sea en una mínima parte al poder y así lo hicieron con mucho éxito en Francia en España donde produjo producto de ello después ocurrió la horrorosa guerra civil española y aquí en Chile lo hicieron también y apoyando la candidatura presidencial de don Pedro y reserva hicieron el frente popular todas las encuestas si es que había una encuesta en esa época no sé pero la tendencia era presumir de que Ross iba a ser el ganador y aquello era un hecho anecdótico pero bien trágico también eran tres candidatos estaba Ross estaba Pedro Aguirre y de nuevo el inveterado Carlos Ibañez del Campo y ahí ocurrió estábamos hablando del año 38 que estaba dándose como inicio a la segunda guerra mundial y había en el país un grupo que tenían como líder a lo que en ese momento eran las juventudes hitlerianas en Alemania y formaron aquí en Chile un partido neonazi no con connotaciones antisemitas sino que con las cosas corporativistas nacionalistas exacerbadas y estos jóvenes nazis según dicen las malas lenguas apoyados por don Carlos Ibañez del Campo se tomaron la casa central de la Universidad de Chile esto como cuatro meses antes de la elección presidencial en esa época no existían las tomas como hoy día o sea fue una cuestión potente no era no era como como ahora en que es pan de todos los días en esa época fue un hecho realmente conmovedor y se alertó la fuerza pública y se dictó de estado de emergencia y el presidente Alessandri le ordenó al general Arriagá me acuerdo su nombre Humberto Arriagá que los llevara desde la casa central frente a la casa central de la Universidad de Chile se pusieron cañones ametralladoras para desalojarlos eran como 100 jóvenes y los llevaron desde la Universidad de Chile a lo que hoy día me parece el Ministerio de Justicia que antes se llamaba el Servicio Seguro Social que está ahí en Morandé con Moneda un edificio alto que todavía está hasta el día de hoy y ahí los llevaron ahí con las manos en alto hasta hasta arriba y ahí se comenta que don Arturo Alessandri dio la orden de matenlos a todos y efectivamente entraron los militares y los calabineros y los mataron a todos y esto produjo un vuelco gigantesco que hizo que don Carlos Ibáñez retirara su candidatura y le diera el apoyo a don Pedro Aguirre Cerda y así se celebraron las elecciones dos meses más tarde y por muy pequeño margen ganó don Pedro Aguirre Cerda instaurando así el primero de los tres gobiernos radicales o del Frente Popular que gobernarían hasta 1952 bueno durante los años siguientes la la derecha siguió relativamente vivía entre los partidos liberal y conservador porque en cada elección presidencial unos optaron por un por un candidato y otros por otro en el año 46 por ejemplo el partido conservador programó la candidatura del candidato social cristiano don Eduardo Bruscoque don Fernando Alessandri fue la banderada de los liberales y en ese momento se produce la consolidación del partido demócrata cristiano a raíz de un episodio que ocurrió en el gobierno de don Gabriel González Videla don Gabriel González Videla que había sido como les digo el tercer presidente del Frente Popular y Radical tenía su gabinete que le llamó gabinete de salvación nacional me parece donde estaban integrados varios partidos tenía ministros comunistas pero los ministros comunistas al igual que algunos de hoy día tenían un pie en la calle y otros habían un gobierno entonces mientras estaban en el ministerio decían que se iba al presidente y por debajo en las noches incitaban las huelgas del carbón del cobre del comercio y esto transformó al gobierno de González Videla lo transformó en una cosa imposible de seguir y en consecuencia los expulsó del gabinete y mandó un proyecto de ley que se llamó ley de defensa de la democracia llamada ley maldita por los comunistas y esa ley la aprobación de esa ley dio origen a la división final del partido conservador porque hubo un sector muy importante que la respaldó por supuesto y otro que no la respaldó y los que no la respaldaron liderados por Cruzcoque se unieron a los de la falange que ya les había contado que habían abandonado al partido por la candidatura de Ross y dieron origen a la democracia cristiana ese mismo año después el año 52 la derecha sí que unió su fuerza y proclamó la candidatura de don Arturo Mate pero esta fue derrotada por don Carlos Ibáñez del Campo en su segundo mandato y cuarto intento por llegar a la presidencia que tuvo como símbolo de la campaña la escoba y saben para qué era la escoba para barrer a los políticos porque era tal el desprestigio la historia se repite se dan cuenta ustedes que tenían los políticos en ese momento a consecuencia de los gobiernos radicales que habían habían hecho muy mal uso del aparato público en el sentido de prebenda de corrupción entonces Ibáñez hizo su campaña con una ficha en que salía él con una escoba así y salían barriéndose los conservadores los liberales los radicales y obtuvo una votación impresionante sacó como el 70% de los votos y ganó el gobierno de Ibáñez del Campo no fue muy este segundo gobierno de Ibáñez del Campo no fue muy relevante no hay hechos importantes que destacar y viene así el año 1958 donde la derecha lleva unida nuevamente a un candidato que se llamó don Jorge Alessandro Rodríguez hijo de don Arturo León del Arapacán que había sido me parece senador y ministro de Hacienda de don Gabriel González Videla que era un empresario muy prestigiado muy reconocido de mucha austeridad de grandes condiciones humanas y se enfrentó por vez primera me parece con Salvador Allende que encabezaba ahora se llamaba el Frente Popular ya no era perdón el Frente de Acción Popular FRAP Frente de Acción Popular y no estoy seguro perdón me parece que fue la primera postulación de Frey también la primera postulación de Frey ¿ah? sí ¿no es cierto? y don Luis Bosé también creo que fue candidato a presidencial y un personaje muy simpático que se llamaba el cura de Catapilco don Alfonso Zamorano creo que era el apellido en que según dice la leyenda fue levantado por las fuerzas de Alessandri para quitarle votos a Allende y en definitiva Alessandri ganó por un pelito pero ganó la elección del 58 sacó el 32% de los votos en esa época la constitución no disponía de la segunda no 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 tenía la segunda vuelta como requisito cuando no se obtuviera el 50 más uno de los votos así que Alessandri fue ratificado por el Congreso Pleno con el apoyo del Partido Radical que entró al gobierno los conservadores y los liberales en esos años si bien habían tenido aparte de este gobierno de don Jorge Alessandri puros fracasos por así llamarlo de las elecciones presidenciales tenían siempre una muy buena representación en el parlamento tenían bastante preponderancia en ambas cámaras y eso les permitía negociar y llegar a acuerdos y al fin de cuentas mantener una estructura político-constitucional de relativo orden por eso es que es importante destacar lo que va a pasar después bueno el gobierno de Alessandri comenzó muy bien detuvo el espiral inflacionario que había dejado don Carlos Ibañe hizo una gran gestión en materia industrial pero en definitiva perdió la mayoría el tecio en el congreso en las elecciones de 1961 y tuvo que incorporar al partido radical al gobierno y en consecuencia tuvo que empezar a hacer concesiones que no dejaban contentos ni a unos ni a otros y en definitiva fue un gobierno que se fue deslizando en la popularidad y al final de cuentas no terminó siendo un gran gobierno en esos años empezó a la revolución cubana en el año 1959 cuando Fidel Castro se toma el cuartel Moncada y expulsa a Julián y la revolución cubana empezó a prender como idea con mucha fuerza en toda América Latina todos quisieron imitarla incluso se formó una organización que se llamaba La Olas que la presidió Salvador Allende que después fue presidente de Chile en que querían promover la lucha armada en todo el continente entonces Estados Unidos para contrarrestar esta organización creó una cosa que se llamó La Alianza para el Progreso que a cambio de concederles crédito a los gobiernos de los países latinoamericanos les imponía ciertas exigencias en materia de de apertura de reforma agraria de nivelación de salario en fin una serie de exigencias tratando de parar la estampilla socialista que significó la revolución cubana y así fue como en el gobierno de Jorge Alessandri se dictó la primera ley de reforma agraria que fue una reforma agraria que se aplicó con moderación pero dejó ahí sembrar la la semilla de la reforma agraria bueno en ese momento ya en el año 63 a fines de 63 se estaban vislumbrando las elecciones presidenciales del próximo año del año 64 y se creó el llamado frente democrático de Chile que estaba integrado por los partidos conservador liberal y el partido radical y designaron de candidato presidencial a don Julio Durán que era un destacado senador radical por Temuco y que se enfrentaría al año siguiente en las elecciones con Salvador Allende y con Eduardo Frey y en ese momento ocurrió a principios del 64 o sea meses antes de la elección presidencial ocurrió un episodio que fue muy determinante en la historia posterior que se llamó el naranjazo en esa época cuando fallecía un parlamentario había que llamar a una elección complementaria que se tenía que realizar 60 días después de la muerte del congresista entonces se murió un diputado en el distrito de Curicó y se llamó a la elección complementaria y ahí fueron tres candidatos que representaban al frente democrático a la democracia cristiana y al frente de acción popular de Salvador Allende y contrariando todos los pronósticos ganó el doctor Naranjo que era del Partido Socialista y esto produjo una estampida en nuestro sector en la centro derecha en los liberales y en los conservadores que decidieron restarle el apoyo a don Julio Durán y respaldar incondicionalmente la candidatura de Faye Montalva fue tal la la vergüenza diría yo de esa rendición incondicional que Faye Montalva cuando los dirigentes de los partidos conservadores liberales le fueron a entregar su apoyo les dijo a la salida que él ni por un millón de votos iba a cambiar una gota una letra de su programa y así fue triunfó en las elecciones y empezó lo que llamó él la revolución en libertad que fue un proceso que duró durante todo su mandato y que tuvo tuvo diría yo grandes graves consecuencias para lo que fue la elección presidencial del año 70 porque el país se fue izquierdizando se agudizó esta reforma agraria que había dictado don Jorge Alessandri se comenzaron las desprevenciones masivas comenzaron las tomas en las fábricas en las universidades el partido socialista por su parte que había perdido la elección presidencial declaró el año 65 en su congreso de Chillán que la vida armada era la única manera en que el partido socialista iba a seguir en la vida pública nació el MIR el movimiento de izquierda revolucionario en la universidad de Concepción con los primeros asaltos las tomas los ratos los secuestros en fin se fue creando un clima de mucha polarización y el año 65 se produce la elección parlamentaria que correspondía y ahí el partido conservador y el partido liberal sufrieron una debacle horrorosa el año 61 que había sido la elección anterior habían tenido casi el 35% del electorado y en la elección del 61 perdón del bien digo del 65 perdón apenas obtuvieron 3 diputados los conservadores y 6 diputados los liberales o sea muerta la derecha en materia de representación parlamentaria y entonces ahí a raíz de esta mucha diferencia prácticamente entre liberales y conservadores se formó el año 66 el partido nacional que aglutinó a las fuerzas conservadoras y liberales y que también incorporó a un tercer partido que se llamaba acción nacional que estaba presidido por don Jorge Prat que había sido también precandidato presidencial pero no había llegado a término y con la fusión de estos 3 partidos liderados me acuerdo por don Víctor García Garcena que fue su primer vice su primer presidente por don Sergio Nofre Jarpa vicepresidente don Francisco Gulne y don Pedro Ibañez se formó el partido nacional que recogió los restos por así llamarlo de lo que se había transformado la derecha después de la elección del año 65 el partido nacional fue un opositor al gobierno de Frey porque veía como les explicaba hace un momento que el país iba caminando hacia la izquierda y era una situación de mucho conflicto pero hizo una oposición bien razonable noble y no no frontal pero marcó su punto de vista se paró en la cancha con mucha firmeza y eso le permitió que en el año 69 que fue la siguiente elección a la del 65 de ese modesto 12% o 9% que había sacado la elección parlamentaria del 61 superar el 20% del electorado y eligiera 30 y tantos diputados y más de 6 o 7 senadores y ahí llegamos entonces a la elección presidencial del año 1970 en que se dio a tres bandas la derecha nuevamente llegó de candidato a Jorge Alessandri un hombre que ya estaba bastante mayor en esos años se iniciaban las transmisiones políticas en la televisión y me acuerdo patente que que en un foro al que fue don Jorge Alessandri los camarógrafos del canal nacional del canal nacional de hoy día se llama también canal nacional con muy mala leche cuando lo estaban entrevistando le filmaron haciendo un close up las manos y don Jorge apareció así con las manos como tiritando y a la semana siguiente estaba todo Santiago empapelado de unos afiches porque Alessandri tenía una A-B Alessandri volverá entonces todos los afiches estaban así como como temblando me entiendo para dar la sensación de que era una persona mayor incompetente que ya no estaba en condiciones bueno en resumen ganó Allende por muy pocos votos me parece que sacó el 36% de los votos Alessandri sacó el 35% por 30.000 votos 30.000 votos fue la diferencia y en tercer lugar llegó el candidato a la democracia cristiana Radomiro Tomic con lo cual si lo miramos con los parámetros que estamos mirando hoy día a nuestro gobierno quiere decir que el gobierno de Frey fue un desastre porque su candidato llegó último con lo cual se demuestra que los apoyos o los respaldos a los gobiernos no necesariamente se matriculan con los candidatos del mismo sector en esa época como les había dicho se necesitaba la ratificación del congreso pleno para los candidatos que no hubieran obtenido más del 50% de los votos y entonces el presidente el presidente electo Salvador Allende negoció con la democracia cristiana un pacto que se llamó el acuerdo de garantía en virtud del cual Allende se comprometió a hacer una cantidad de cosas para mantener el sistema democrático la libertad de expresión las actividades productivas por supuesto que no cumplió ninguna pero la democracia cristiana creyó y con los votos de la democracia cristiana y los votos en contra del partido nacional fue electo presidente de la república bueno Salvador Allende desde sus inicios quiso llevar a Chile a un régimen comunista todo lo que se diga yo todo lo que le he contado para atrás de la historia que le he ido en los libros que me hicieron mis profesores pero de aquí para adelante yo ya era un hombre de 20 años egresado de derecho casi abogado así que sé de lo que estoy hablando no es que lo haya leído lo viví y Allende entonces como les digo desde el día 1 y usando los procedimientos más inconstitucionales y legales los llamados resquicios legales que eran unos decretos ley que se habían aprobado en la república socialista pero que no se habían usado nunca empezó a estetizar en primer lugar toda la banca después todas las actividades productivas expropiamos fábricas de chocolate de confites cosas ridículas aumentó el proceso de la reforma agraria expropió más de 4.000 fondos en los 3 años que alcanzó a estar de gobierno intentó conculcar la libertad de enseñanza mediante un proyecto que se llamaba la ENU la Escuela Nacional Unificada que suponía la supresión completa de la libertad de enseñanza de los colegios particulares de los colegios de órdenes religiosas para establecer un sistema como el que hay en Cuba o como el que hay en la Unión Soviética o sea un solo modelo para que todos pensemos igual vistamos igual y creamos lo mismo destrozó la economía desapareció la inversión extranjera y el año 73 la inflación para que ustedes tengan una cuenta llegó al 400% a la mano hoy día aquí nosotros nos preocupamos cuando pasa del 5 llegó al 400% la mayor del mundo por lejos pero lo más grave de todo es que Allende creó Allende y las fuerzas que lo respaldaban creó un país polarizado por el odio por la división por la confrontación por la lucha de clases no habían adversarios políticos habían enemigos políticos en el gobierno de Allende Allende se dio el lujo de decir que él no era presidente de todos los chilenos sino que solamente los que habían votado por él y por él había votado el 35% del electrado o sea eso lo demuestra el totalitarismo y la falta de comprensión democrática de su mandato la Contraloría General de la República la Corte Suprema la Cámara de Diputados declararon en numerosas ocasiones que el gobierno se había puesto al margen de la ley que se había caído en la legitimidad y que no hacía caso a las resoluciones judiciales y el Partido Nacional tuvo en ese gobierno una actitud muy firme y de oposición al gobierno de Allende que era lo que correspondía acusó constitucionalmente a varios ministros de Estado por notable abandono de los deberes y por no respetar la ley liberó el movimiento el descontento ciudadano que hubo en octubre del año 72 que culminó en el llamado paro de octubre en que millares de transportistas campesinos trabajadores del cobre estudiantes dueñas de casas juntas de vecinos paralizaron al país durante 90 días porque la verdad es que en Chile en ese momento no se podía trabajar no se podía vivir los transportistas no tenían acceso a la benzina el desabastecimiento era una cosa horrorosa trataron de crear una especie de cupones de racionamiento que curiosamente y haciendo memoria lo comandaba la mamá de la presidenta el papá de la presidenta electa el general Bachelet en que pretendían que entregar por cuotas en cada barrio un cupón para medio kilo de leche un kilo de pan etc yo les quiero contar un negocio de aquí mi papá tenía 65 años en esa época y se levantaba todos los días a las 4 de la mañana mi papá era un gerente destacado de la editorial zigzag se levantaba todos los días a las 4 de la mañana para comprar en una bomba benzina que estaba a media cuadra de la casa un cuarto de litro de parafina para ponerlo en la estufa que calentaba la pieza de mi abuelita que ya tenía muchos años de edad ese era el nivel de desabastecimiento de caos de un país sin futuro entonces entonces a fines del año 73 y después de este paro de octubre se hicieron perdón en marzo del 73 se hicieron la renovación del parlamento y ahí la oposición ahí se formó lo que se llama la confederación democrática que era la alianza del partido nacional con la democracia cristiana porque la democracia cristiana aunque hoy día no lo quiera reconocer era tan o más opositora al gobierno de la unidad popular que el propio partido nacional yo me recuerdo que cuando se hizo la declaración de la cámara de diputados que en el fondo era un llamado a las fuerzas armadas para que intervinieran para solucionar el conflicto esa declaración fue inicialmente redactada por los parlamentarios del partido nacional pero fue revisada corregida y suscrita por la unanimidad de los diputados de la democracia cristiana entonces en ese clima después de la elección parlamentaria en que la oposición sacó como el 60% de los votos y las fuerzas del gobierno de Allende del 40 ya el país empezó a encaminarse a una crisis absolutamente desatada vinieron los atentados terroristas la la izquierda tenía una actitud matonesca en la calle y en consecuencia la oposición especialmente el partido nacional en la juventud del partido nacional creamos un comando que se llamaba el comando Rolando Matos para hacerle frente a las brigadas del MIR y para proteger a las mujeres que salían a las marchas en fin pero éramos pero éramos como niños de pecho al lado de lo que eran las fuerzas de la izquierda porque yo nunca había una pistola nunca había un cuchillo teníamos nada más que las ganas de salir a defender a nuestra gente pero entonces el país como les digo se encaminaba tenía dos alternativas o íbamos a una guerra civil si las fuerzas armadas se dividían repitiendo la experiencia del año 91 que les conté o sencillamente se imponía la dictadura comunista que aunque fuera minoría si las fuerzas armadas o parte de las fuerzas armadas le prestaban su respaldo como ya lo habían hecho en el gabinete con el general Prats no había más alternativa que eso y además como les decía el país era un desastre el propio presidente Allende el día 8 de septiembre tres días antes del golpe dijo que en el país quedaba harina para tres días y que en el banco central no quedaba ni un solo dólar y ahí vino el 11 de septiembre que no fue como se ha dicho mentirosamente por parte de la izquierda un complot de la CIA con los empresarios y con la derecha para derrotar a las fuerzas populares sino que fue el clamor de una inmensa mayoría ciudadana que llamaron a las fuerzas armadas a terminar con la división con el odio con el caos y con la ruina del país y aunque no sea políticamente correcto decirlo hoy día yo les quiero decir y como les cuento yo viví eso que la gran mayoría del país recibió el golpe militar con una gran alegría entusiasmo ilusión y se banderó el país el señor Félix Ruiz Tales expresidente de la república donó su argolla de matrimonio con su señora en el banco central para la reconstrucción nacional el expresidente Elwin y el expresidente Félix Montalva mandaron cartas a todos los líderes democráticos cristianos del mundo diciéndoles que la fuerza armada habían intervenido en consecuencia la verdad yo creo que algún día se va a imponer en el sentido de que el golpe militar no fue la aventura de una pandilla de militares para quedarse con el poder sino que fue la respuesta que las fuerzas armadas dieron a la petición del pueblo chileno de su congreso nacional de su juntas de vecinos de su ciudadanía etcétera ¿y qué fue el régimen militar? bueno el régimen militar tuvo luces y sombras pero tuvo entre sus méritos en primer lugar evitar como les he dicho la guerra civil o la intromisión de una dictadura comunista que como sabemos o es sin retorno o cuesta una o dos o tres o cuatro generaciones y si no hay que preguntarle a los cubanos y a los rusos desmantelar otra cosa muy importante que hizo el régimen militar que impidió la guerra con Perú en el año 74 porque el gobierno peruano cuando vio el estado de caos en que se encontraba el país en el año 73 y la desorganización y la falta de petrechos militares y la falta de dólares para comprar armamento inició una campaña violentísima de compra de armamento y en todas las zonas fronterizas con nuestro país en el norte destacó unidades militares y según dicen estaba listo para dar el golpe reivindicatorio de la guerra del 79 invadiéndonos y en ese sentido el gobierno militar tomó apenas asumió el mando todas las medidas concentró las fuerzas militares en el norte hizo toda la operación de las minas salvaguardó las fronteras y evitó la guerra y también consiguió la paz con Argentina eso es un hecho súper importante destacar que es bien curioso porque uno supone que los militares están como buscando la guerra pero el gobierno militar hizo lo inhumanamente posible y a través de la medición del Santo Padre consiguió que prácticamente a un día antes de que la flota argentina se alpara rumbo a las islas detener una guerra que habría sido horrorosa independientemente de que país hubiera ganado habría sido una guerra con mucha mortandad con mucha con mucha destrucción material y en consecuencia eso es un logro que el régimen militar objetivamente hay que considerar y fundamentalmente o además de lo anterior yo creo que el régimen militar recuperó al país y instauró un régimen económico que cambió radicalmente la mentalidad estatista que había prevalecido en el país durante muchos años y lo reemplazó por un sistema basado en el emprendimiento en la iniciativa particular que es el que le ha dado a Chile el progreso durante estos últimos 40 años porque mal que mal y aunque la conceptación diga que no es así durante sus 20 años de mandato ellos administraron el modelo con algunas correcciones por supuesto pero en definitiva el pilar fundamental de la economía hoy día y en la unidad y en los gobiernos en la concentración al igual que en el gobierno militar ha sido el emprendimiento el desarrollo de las industrias la capacidad exportadora de Chile la apertura de los mercados etcétera pero el gran déficit del gobierno militar fue su violación sistemática repudiable de los derechos humanos si bien es cierto que las fuerzas de izquierda no estaban ajenas a este clima hay que recordar que en Carrizal Bajo en el norte el hoy día diputado de Lied intentó traer un arsenal de armas de Cuba nunca ha visto en la historia de Chile que al general Pinochet intentaron matarlo y no lo consiguieron pero si le mataron seis escoltas que al ex intendente don Carlos Urzúa le pusieron una bomba y lo asesinaron a los extremistas pero nada de eso justifica que en el gobierno militar haya habido una una permanente conducta de violación a los derechos humanos y eso es una carga que nos pesa con justicia o sin justicia hasta el día de hoy a nuestro sector político el partido nacional inmediatamente produció el golpe se disolvió porque tuvimos la convicción de que al nuevo gobierno había que dejarle las manos abiertas para que iniciara lo que era fundamental que era la reconstrucción del país si eso fue un error o no la verdad es que es muy temprano para decirlo porque ustedes saben que cuando Mao fue una vez de visita a París Mao el primer ministro comunista el presidente de Mitterrand le preguntó ¿y qué opina usted de la revolución francesa que había sido en 1789? o sea habían pasado 200 años y Mao dijo es muy temprano para juzgarlo entonces lo que les quiero decir con esto es que todos estos hechos que tenemos 30, 40, 20 años atrás es muy prematuro todavía hacer juicio definitivo y va a ser la historia lo que lo va a decir pero yo creo que la decisión que tomamos en el Partido Nacional de disolvernos fue una decisión a la luz de los antecedentes de ese momento una decisión aceptada porque la verdad es que el país necesitaba que las fuerzas armadas condujeran el proceso de restauración de reconstrucción era un país que estaba en los suelos en verdad no quiero exagerar en hacer campaña del terror pero era un país que no valía nada nada uno se compraba lo que quisiera con 100 dólares con 200 dólares el peso chileno no existía no valía nada entonces a raíz de esto algunos efectivamente militantes del Partido Nacional perdón y de la democracia cristiana incluso entraron al gobierno pero no lo hicieron como una decisión corporativa de sus partidos sino que como decisión personal y sirvieron cargo en algunos de mayor responsabilidad y otros de menos pero en general el proceso fue conducido por las fuerzas armadas y específicamente por el general Pinochet y durante todos esos años del gobierno militar ya sea por decisión propia como fue en el caso del acento de derecha del Partido Nacional o porque después se dictaron leyes al respecto la actividad política estuvo ausente no hubo actividad política el Congreso había sido disuelto las funciones legislativas las desempeñaban los cuatro comandantes en jefe y y el país empezó a recuperar su normalidad empezó a crecer empezó a vigorizarse y salvo dos crisis que tuvimos el año 74 a raíz de una alza tremenda del precio del petróleo y una baja al mismo tiempo del precio del cobre y la del año 82 en que una crisis mundial afectó prácticamente a toda la banca Chile durante esos años se expandió creció mejoró sus condiciones de infraestructura lideró un proceso de reconversión de la economía de ser un país sustitutivo de importaciones de ser un gran país exportador y en fin y sentó como les digo las bases de un modelo económico que nos rige con matices hasta el día de hoy y fue en el año a mediados del año 80 cuando don Sergio Nofejarpa asume el ministerio del interior en que algunos empezamos a formar las bases para echar las raíces de lo que llamamos unión nacional en su momento que fue un pequeño movimiento que formamos con Andrés Alamán con Francisco Gúrnes con Pedro Ibañez y que lo hicimos con el convencimiento de que ya el régimen militar el gobierno militar llegaba a su término y que había que crear alguna infraestructura alguna preocupación de los ciudadanos para hacer frente a lo que venía porque como les digo con tantos años de ausencia de la arena política la despreocupación de los ciudadanos la negligencia la irresponsabilidad o por último la cortedad de vista hacía que si enfrentábamos nuevamente a un sistema democrático en plena normalidad las fuerzas de izquierda nos iban a pasar la aplanadora porque nosotros no teníamos ni nuestros cuadros ni nuestras ideas preparadas y así como les digo formamos unión nacional que con posterioridad y porque simultáneamente con eso no me corresponde decirlo porque no conozco bien la historia de la UDI pero la UDI también había echado las bases de un movimiento similar a unión nacional y al final convergimos con la unión nacional unión de mujeres independientes y el frente nacional del trabajo y creamos nuestro partido renovación nacional yo no voy a profundizar en eso porque me dijeron que Alberto Nodón iba en un próximo charla a ser cargo de este tema pero si quisiera hacer una reflexión final respecto del previsito del 88 como ustedes saben había dos opciones la opción del sí y del no la del sí significaba la continuación del gobierno del general Pinochet por 8 años más y la del no que se llamara elecciones libres al año siguiente por cierto que es muy evidente que con la mirada de hoy habiendo transcurrido muchos años yo creo que al país lo que le convino fue que ganara el no yo creo que a raíz de la elección del no recuperamos nuestra democracia instauramos un sistema en que se recuperaron las libertades públicas que no obstante las promesas o las amenazas de los dirigentes de la Confederación de Partidos por la Democracia y posteriormente de las postulaciones del presidente Elwin en verdad Chile ha sido un país ejemplar en estos últimos años un país que ha superado sus índices más profundos de pobreza ha crecido económicamente pero y no quiero decirlo como excusa porque yo voté por el sí pero la verdad es que lo que en ese momento ofrecían los dirigentes del no era un mundo muy malo era una vuelta atrás en todo lo que habíamos conquistado con sacrificio durante los años del gobierno militar era una vuelta al pasado un pasado que ya había fracasado en Chile era una combinación de políticas estatistas que no producían que no habían producido ningún fruto y en consecuencia a la luz de los antecedentes que se tenían a la vista en ese momento a mí me parece que haber votado sí no es un pecado no es un error sino que fue la decisión que había que tomar en ese momento como les digo lo mejor de la opción no y después del candidato Elwin y futuro presidente Elwin fue que prácticamente no cumplieron nada de lo que habían prometido y eso eso es lo que ha posibilitado la continuidad democrática empresarial económica social y cultural del país bueno y después de eso como ustedes saben 20 años de gobierno en la concertación el partido del país estuvo dentro de los causas que ya hemos conversado y después del año 2010 y encabezando una coalición mucho más amplia que la pura unión de renovación nacional con la UDI en una coalición que se llamó por el cambio el presidente Piñera triunfó en las elecciones de segunda vuelta y yo quiero aquí hacer un pequeño cierre de la charla diciendo que yo considero que el gobierno del presidente Piñera ha sido el gobierno más realizador que ha tenido Chile en estos últimos años asumió el país con un terremoto devastador de proporciones incalculables nunca ha visto en la historia de Chile debió enfrentar una oposición súper odiosa sin mayoría en ninguna de las dos cámaras y así todo ha llevado al país a un crecimiento económico sin precedentes ha generado 900.000 empleos nuevos mejorando los sueldos y las remuneraciones desarrolló una exitosísima labor de reconstrucción tanto en obras públicas como en las viviendas salió las finanzas públicas recuperó los fondos de emergencia del cobre y lo que es más importante para mí es que rompió el mito que la izquierda había querido construir respecto de la derecha que la derecha era una agrupación preocupada de defender a las élites a los empresarios y a los ricos y este gobierno hizo que el CERNAC por ejemplo hiciera lo que ningún gobierno de la concertación hizo con el CERNAC que fue denunciar perseguir y terminar con los abusos de las grandes empresas del retail de la banca por millones de consumidores creó el CERNAC financiero que hoy día le da a la gente más modesta y más vulnerable la posibilidad de tener acceso a reclamaciones que le hagan justicia en sus demandas suprimió el 7% de descuento de la salud a los más vulnerables extendió la ley del postnatal a 6 meses en fin hizo una cantidad de obras sociales que a mí me conmueven y que creo que significa que la derecha no es obviamente una agrupación que está destinada a servir los intereses de los poderosos sino que está destinada a servir los intereses de Chile y en el caso nuestro específicamente con el gobierno del presidente Piñera a los más vulnerables y los menos favorecidos por la sociedad bueno y por circunstancias que no es del caso analizar perdimos la última elección presidencial y también sufrimos un grave deterioro en la elección parlamentaria todo lo cual nos tiene sumidos en una profunda decepción confusión y que yo creo honestamente que se ha visto muy agravada por las críticas recíprocas que nos hemos hecho al interior del partido y al interior de la centro derecha que a mi gusto no conducen a nada nadie ha salido ganador pero yo les quiero decir que tengan fe que tengan confianza esta no es una crisis terminal ya les expliqué que la derecha en un momento determinada su historia fue barrida hoy día no estamos barrida estamos de pie sacamos un 37% de los votos Renovación Nacional sacó una muy buena votación parlamentaria tuvimos los dos senadores por Santiago aumentamos aunque transitoriamente el número de diputados porque después de la elección tres se mandaron cambiar pero bueno hay que tener confianza nuestras ideas son las mejores ideas para Chile y yo espero que después de esta crisis pasajera que no va a tener más efecto que lo que ha tenido hasta el momento nos reagrupemos como partido nos reagrupemos como sector y podamos en cuatro años más volver a obtener la presidencia de la república para continuar la fecunda obra que se siente viñera y sobre todo cuatro años muchas gracias gracias y